Yo vengo desde una tierra donde han nacido grandes cantores, músicos grandes, poetas, mujeres bellas, compositores. Tierra donde el gallo canta arropado de cundiamores. Yo vengo de Puerto Rico, yo soy boricua, señores. Yo soy de donde el cizante canta en el monte su melodía. Tierra del jíbaro humilde que nunca se rinde con fe y valentía. Tierra pequeña en tamaño pero grande en sus valores. Yo vengo de Puerto Rico, yo soy boricua, señores. Y de allí salí para el mundo entero llevando un cantar sincero en mi alma y en mi voz. Mi orgullo siempre ha sido mi bandera. He llevado donde quiera con respeto y con honor. Yo soy de donde el cizante canta en el monte sus melodías. Tierra del jíbaro humilde que nunca se rinde con fe y valentía. Tierra pequeña en tamaño pero grande en sus valores. Yo vengo de Puerto Rico, yo soy boricua, señores. Mi corazón se estremece. Cuando a mi tierra le canto, bella isla del encanto, Entre las olas se mece. Mi alma te pertenece. Mi alma te pertenece. Tierra ruta de mis amores. Mi bandera, tres colores. Cinco franjas y una estrella. Daría mi vida por ella. Yo soy boricua, señores. Yo soy boricua, señores. Canta, cheo. Esta es la música mía. Lelo, lelo, lai. La música de mi abuelo. Resonancia de este suelo. Cantar de la serranía. Dice Lelo, lelo, lai. Y con amor y alegría. Y con amor y alegría. Hago mis versos mejores. Igual que los trovadores que lanzan su desafío. Dependiendo lo que es mío. Yo soy boricua, señores. Yo soy boricua, señores. Mi bandera, tres colores. Cinco franjas y una estrella. Daría mi vida por ella. Yo soy boricua, señores. Cuanto rico, tierra mía. Mi bandera, tres colores. En ti me estoy inspirando. Y aquí juntito en familia. Mira, te seguimos celebrando. Mi bandera, tres colores. Cinco franjas y una estrella. Daría mi vida por ella. Yo soy boricua, señores. Mi terruño es pequeñito. Tierra santa, tierra bella. Quiero tanto a mi borinque. Y hasta moriría por ella. Mi bandera, tres colores. Cinco franjas y una estrella. Daría mi vida por ella. Yo soy boricua, señores. Puerto Rico, estás en mí. Con tu bandera solita. Me estremece en melodía. Te importa el boricua, señores. Mi bandera, tres colores. Cinco franjas y una estrella. Daría mi vida por ella. Yo soy boricua, señores. Cien por treinta y cinco millas. Pide mislita porque chiquita. Pero tiene un corazón gigante. Pa' todo el que la visita. Mi bandera, tres colores. Cinco franjas y una estrella. Daría mi vida por ella. Yo soy boricua, señores. Que el nacer es mi terruño para mí. Eso ha sido mi fortuna. Yo soy boricua de pura cepa. Pa' que lo sepa. Aunque me cierren la luna. Bandera, tres colores. Cinco franjas y una estrella. Daría mi vida por ella. Yo soy boricua, señores. Yo soy boricua, señores. Yo soy boricua, señores. Yo soy boricua, señores. Por tu linda ejecución. Es que te llaman Perico. Así mismo es, Cheo. Luis Perico Ortiz. Yo soy boricua, señores. Son ese cuatro, modesto. Boricua, señores. Lerolay, 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 lerolay. Tierra pequeña en tamaño. Pero grande en sus valores. Yo vengo de Puerto Rico. Yo soy boricua, señores. Lerolay, 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 lerolay. Yo vengo desde una tierra donde han nacido grandes cantores. Músicos, grandes poetas, mujeres bellas, compositores. Tierra donde el gallo canta arropado de cundiamores. Yo vengo de Puerto Rico. Yo, yo soy boricua, señores. Yo soy de donde el cizante canta en el monte.